La piratería es uno de los problemas que aqueja a toda la industria del anime desde hace décadas, y continúa creando pérdidas multimillonarias para sus creadores. Lo que pasó con la piratería de la película Dragon Ball Super Super Hero después de su estreno en Japón, es el caso más reciente que Toei está investigando y está dispuesto a penalizar. Recordemos que Toei es parte de la Organización Internacional Antipiratería, que inició sus funciones en abril de este año. Está compuesta por organizaciones de más de 13 países y 32 empresas japonesas, incluyendo Sony. Y su misión es la de iniciar investigaciones y trabajar con la Interpol para arrestar a criminales piratas fuera de Japón. Dragon Ball Super Super Hero debutó en Japón el mes pasado, y en solo 10 días se detectaron como 3.000 subidas ilegales de la película. Según Toei Animation, la película fue distribuida ilegalmente en plataformas como YouTube, Facebook y Twitter. Dentro de un corto periodo de tiempo después de su estreno en Japón. Además, la empresa declaró que los casos de piratería son 10 veces más que la película Dragon Ball Super Broly. Toei Animation tiene como meta no permitir que sus propiedades se usen de manera ilegal. Esto extiende a franquicias como Slumdump, que se alista para estrenarse en cines este diciembre. Y también Sensei a Knights of the Zodiac, que verá su continuación distribuida mundialmente a través de simulcast por Crunchyroll. Desanimando de esta manera la piratería. Toei Animation no se está quedando de brazos cruzados y está decidido a comenzar una campaña internacional contra las personas que distribuyen ilegalmente su propiedad intelectual. Está siguiendo ejemplos de empresas como Aniplex, Estudio Cara y TMS que el año pasado arrestaron a piratas que distribuyeron ilegalmente sus películas después de estrenarse en cines. Estas películas fueron Demon Slayer Mugen Train, Evangelion Thrice Upon a Time y Detective Conan The Scarlet Bullet, respectivamente. Las sanciones son severas para estos criminales que podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel y más de 70 mil dólares en multas. Este es un llamado de atención grande para las empresas que están encargadas de la distribución de películas porque tienen la responsabilidad de cuidar las propiedades intelectuales de Toei Animation y más si se trata de una franquicia tan importante como lo es Dragon Ball Super. Dicho esto, una de estas estrategias comprobadas para reducir la piratería es el estreno simultáneo internacional. Distribuidoras y empresas de anime deberían apostar por esta estrategia con películas de anime en los cines. Crunchyroll está dando sus primeros pasos en la distribución por cines y puedes enterarte de los detalles dándole clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.